Ya Amigo, yo te cogiste esto anti-estrés Sí Para antebrazos Está bien Está bueno, eh Amigo, yo este vídeo pensé grabarlo solo En el estudio que tenemos ahí para tal Con cámaras bomba, tal, no sé qué Con todo bien escrito Pero ¿sabes lo que pensé? Que qué mejor lugar que tu coche Que es el lugar donde para mí Los mejores vídeos han salido De risa entre nosotros Que son mis preferidos de hablar y demás Para contar esto porque Las cosas que salen del corazón a mí Que son mejores que las que están escritas para mí Y aquí estoy yo hablando de esto Porque, aunque no se lo crean Porque llevo ya mucho tiempo subiendo ¿Cuántos años llevo subiendo vídeos, Rima? Dos mil... Dieciocho No, claro En este canal De antes, puh Mucho tiempo La gente que me siga desde hace mucho tiempo De ahora o que me siga en general Sabe que yo esto, amigo, lo hago de corazón Y porque es una cosa que me apasiona Y que me encanta grabar vídeos y demás Yo empecé a grabar vídeos cuando... O sea, yo empecé a grabar vídeos con mi tía Con el Mac El primer Mac Que pusieron los filtros Haciendo eso Y esto, no te vas a creer Pero yo veía los vídeos tuyos ahí, amigo Que eran parodias, tal, no sé qué Y también hacíamos como... Que los videoclips famosos Lo grababa con mi tía Y eso a mí Es lo que me llenaba, amigo Eso era felicidad La gente ya sabe esta historia, creo yo Los que no puedo, se la cuento ahora Cuando tuve mi primer ataque así De pánico, de ansiedad, amigo Y fui al psicólogo Lo primero que me dijo fue Que hiciera lo que a mí me hiciera feliz Algo que me hiciera desconectar Que no fuera el baloncesto Porque obviamente el básquet Tú sabes que también está ahí Y lo primero que me vino a la cabeza Fue esos momentos con mi tía Grabar vídeos, crear Porque me encanta crear, escribir Y así fue Empecé a escribir cosas A grabarlas Y un día me dio por subir uno en Instagram Se me fue la cabeza Y ya lo subo Y la verdad que a la gente le gustó Y empecé así a subir vídeos Esto, lo otro Hasta que conocí a Medina Felicidad Y bueno, esa historia ya la deberán conocer Creamos M de Pollo Entre Medina, Iker y yo Empezamos a grabar vídeos ahí Canijeros Las canciones detrás de coña Empezamos a hacer conciertos por la península Locura Ahí llegó un punto Que no es como en el que estoy ahora Es diferente En el que todo se volvió Locura Locura máxima Venían a mi casa a tocarme la ventana Hasta llegar a entrar Pastel Y también hubo un cambio de pensamientos ahí Porque yo Por lo que empecé a grabar vídeos Fue por olvidarme de todo Por el tema que comenté antes Lo de la ansiedad y demás Que es lo que me hacía evadirme Y ahí ya no podía grabar lo que yo quería Y acabé dejándolo a los chicos Y yo somos amigos Eso ya ese tema lo saben Pero bueno Ahí paré Pasaron unos meses Y dije Voy a dejar yo de hacer vídeos Por tres gilipollas que me toquen en la puerta O por la gente en general Una polla ¿Por qué? Porque la pasión que va dentro de mí Me... Es superior a cualquier cosa O sea Y ahí es cuando yo creé este canal Empezamos a grabar vídeos Se cruza el camino con Rui Man Legendario ahí amigo ya Porque tu historia No es como la mía Pero tuviste una historia parecida Que grabas vídeos de antes y demás Y te tuviste que crear el canal solo Hasta el día de hoy amigo Y bueno La historia ya de este canal Hemos subido vídeos Miércoles, domingo Cualquier cosa amigo Que nos viene a la cabeza Que nos gusta Pero bueno ¿A qué voy con todo esto? Que estoy en un punto ahora mismo En el que llevo No ahora mismo Llevo meses Sin la pasión que tenía Cuando empecé A grabar vídeos Y eso nunca me había pasado Entonces yo me he esforzado Para que Es algo que me gusta Seguir aquí a tope Pero eso lo que ha hecho Es quitarme las ganas Totalmente De grabar vídeos Es decir De crear en general Me encanta salir en los vídeos Con Rui Man Me lo paso de puta madre Vienen los chicos Me río No es eso O sea Eso me encanta Pero el rollo de La pasión que yo siento Dentro de mí Para hacerlo Se acabó amigo Ahora mismo Es cero No tengo nada De ganas de grabar Ya Ya lo hablamos Antes del vídeo Y intenté No sé Convencerte tampoco Porque es tu decisión Y tal Pero Sabes que para mí Dolor Joder cabrón No me voy a dar esto O ¿Tú te crees que para mí No es dolor Tener que decir esto O no es dolor Que una de las cosas Que más amo en mi vida Deje de significar En plan de tener pasión Yo por ello Y una cosa tengo clarísima La pasión mía Por hacer algo No la voy a O sea No sé Yo no sé ni explicarme Era mejor escrito Era mejor escrito Y grabado Era mejor escrito Y grabado Esto es un puto mal Ay Espera A lo que voy amigo Es que esto yo lo he hecho siempre Como una vía de escape A los problemas ¿Sabes? Nunca lo he visto como Un trabajo En general Es un trabajo Es un curro Y tú Tú más que nadie lo sabes Que estar aquí siempre Miércoles y domingos Aparte El rollo de crear las cosas Pensarlas Es bastante complicado La gente piensa que Es más fácil Y es la polla Porque las cosas como son Es la polla Grabar con tus amigos Grabar Cosas con las que te diviertas Y encima Ganas dinero Es que eso yo lo explico Muchas veces Que somos afortunados Y solo le puedo dar las gracias A todas las personas Que están viendo esto O han visto Y nos han apoyado Porque siempre Han sido En el 99% Apoyo constante Por eso Yo siento que Estaría fallando Al hacer esto Como trabajo Para mí nunca ha sido un trabajo Para mí esto es un hobby Que se convirtió en un trabajo Y es la polla eso Y como es un hobby Hay veces que te dan ganas De hacerlo Hay veces que no Ahí está el rollo De la disciplina Y para Para hablar y demás Que sí lo he hecho Pero nunca lo he visto Como un trabajo Ahora mismo Lo siento como un trabajo Y yo no soy un falso Porque Es solo Todos los vídeos Que han visto en mi canal Han sido reales Yo he hablado Con el corazón siempre He hecho las cosas Que he querido Y si fuera por dinero Yo me quedaría aquí Amigo Grabaría vídeos Haría promos De todas las cosas Que nos llegan ¿Cuántas promos nos llegan? Y decimos que no Porque son una mierda Miles Si fuera por dinero Estaría grabando vídeos A tope No es por eso Zapaola Y a mitad Amigo Que tenía dentro de mi corazón Por esto Y es por un cúmulo de cosas También aquí Cuando estás Ya Haciendo vídeos Conoces gente Piensas que es de una manera Luego es de otra Ese rollo de las falsedades Hay gente que yo he conocido Que son leyendas puras Amigo Pedro Benito No sé Pero miles Que he conocido Que son unas personas Que me llevo yo en el corazón Pero después Ves gente Que tú a lo mejor Idolatras O Que son unos falsos amigos Que sí lo hacen por dinero Y eso me toca mucho la polla Y es como un rollo de falsedad De mierda Que puedo vivir con ellos Si tengo la pasión Que tengo dentro Pero es que no Siento las mismas ganas Esto como que se ha ido Disminuyendo Hasta el punto de hoy Y me da una pena terrible Amigo Y es No sé Estoy triste Me duele en el alma Más que a nadie Otro día tuve una charla Con una psicóloga Y lo explico perfectamente La vida Hay picos En los que estamos todos Y hay picos altos Y picos bajos Y todos en la vida Lo pasamos Nunca vamos a estar A tope con todo Y yo estaba En el pico bajo En el alto Tú también Y si no te fluye Amigo Y yo Tristeza para mí Porque tú sabes Yo sé Pero tú sabes Tú me lo dijiste Que yo voy a estar aquí Para todo amigo Para todo lo que tú necesites Tú dijiste algo muy Yo la chispa la tengo Si se me va a pagar Hombre Hombre Que si tú la tienes He intentado mantener siempre Pero es que no es algo Que se intente mantener Eso vive solo Yo miro Ahora mismo estoy viendo El Santaella Ahí El pabellón Y yo siento que El baloncesto Sabes No me Tengo esa chispa siempre ¿Sabes? Y con los vídeos Es cierto Lo tengo Pero es como Estaba La guaro amigo No sé amigo No tengo ganas Te dijiste una cosa muy importante Lo de los puntos De picos y de bajos Yo ahora mismo No siento que estoy En el punto bajo La verdad me lo dijiste Yo siento que estoy bien Conmigo mismo Y con la gente De mi alrededor Pero sí es cierto Que no me encuentro Ahora mismo Con esa chispa Para hacer esto Es que Y fue yo primero Que te dije Tómate un descanso Tal Pero Tú tienes la necesidad De que la gente lo sepa Porque ellos Obviamente Son los que ven los vídeos Y los que se merecen Saber Cómo está Y tu decisión es esa Esperemos que sea Ya sé que tú me dijiste Que no tienes pensado volver Pero Yo siempre tengo la esperanza De que te vuelva la chispa Con más fuerza que nunca Y ya está Yo tampoco quiero Te digo una cosa de corazón Expectativa Ya lo sé No, no te voy a decir una cosa Digo lo que yo quiero Y pienso Lo manifiestas Yo te digo lo que yo Pienso Yo obviamente Tengo que decir esto Y no me puedo ir por la cara Porque puedo estar muchos meses Sin Y años a lo mejor Sin Subir nada Y no dar una respuesta A toda esta gente Que nos ha estado apoyando Día tras día Me parece feo Y más Siendo yo Que siempre soy transparente Con todo En los vídeos De hablando claro O cosas que he hecho Hasta Rollos de la ansiedad Siempre intento Dar un punto de vista Para que vean Cómo me siento yo Y tú Y ahora es lo que me rompe el corazón A mí Ver mensajes de gente Oyo Gracias a tu vídeo Ahora soy feliz Estos 10 segundos 10 minutos 10 tal No sé qué Eso me parte a mí De las cosas que más me duele De dejar de hacer esto Porque sentir que haciendo algo Que a mí me gusta Ayuda a los demás Me llena muchísimo Pero es que ahora Siento que no me está Llenando lo que hago Y es hipócrita decir Haz lo que te haga feliz Y Desde siempre he dicho eso Porque como me lo dijeron A mí Yo he intentado transmitir eso Que hagas lo que te haga feliz Pero la felicidad no es Eterna Ni son momentos Para mí Algo que te llene Es lo que me refiero Con eso Haz lo que te llene Y que Hasta en los momentos De tristeza Puedas estar bien Eso es el mensaje Que les quiero dar O sea Creo que lo hemos demostrado Nosotros subimos Las cosas Porque nos gusta hacerlas O si es un vídeo Te lo dije Aprietando un tornillo ¿Sabes? Te apetece grabarlo Y ya está Que ni miramos Si tiene visita Porque habrá gente Que le gustará Otra que no Lo hacemos porque nos gusta Y que eso se nota Un día sentado Yo siempre doy ese ejemplo Porque ¿Quién coño va a ver A una persona sentada Solo? Ya está Ese era el vídeo Y ese vídeo Tiene un montón de visitas ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos Estamos haciendo Lo que nos gusta Y yo pienso que Un poco El hecho de que La gente nos ve a nosotros Es el grupo Del que tenemos de amigos Y nos reunimos Hacemos cosas Entre nosotros Y se ven como ellos reflejados Porque somos tal cual Eso no es un papel Que tengamos cada uno Ni nada Y como yo no tengo un papel Por eso también Les digo lo que siento Y que soy una persona Que ahora mismo Se siente así Yo sí creo Que algún momento En mi vida Me dé la chispa De esta Porque esto no es Coño Esto es algo que amo Es como el básquet Pero la situación En la que yo estoy En las cosas que he vivido Y demás Veo que Lo que yo hago Es de corazón Lo que tú haces Es de corazón Lo que hacemos En plan es de corazón Pero No sabes Veo que todo es tan falso En general No sé Tú sabes por dónde voy Ya, amigo Entiendo lo que digo Es que no sé cómo Expresarles eso a ellos Es complicado Y Lo mayor que yo he Pensado en todo esto Es Coño Pues tú no eres así Demuéstralo Y lo enseñas a la gente Y no somos así Pero acá es un punto Tan cansado, amigo Que estoy sin gasolina Para esto Para mil cosas más estoy Bueno Tú sabes lo que pienso Te voy a apoyar En todo lo que tal Lo intenté Pero hay que saber Que hay que respetar La opinión De las personas Y en este caso Hay que respetar la tuya Y amigo Tú sabes Que cuando yo vaya a grabar Y te apetezca Y te quieres venir Eso sí, claro O sea, yo Cuando Riman me avise Yo estaré para los vídeos Y demás A mí eso no me... Si te apetece Claro, si me apetece Obviamente A ver, a lo mejor ahora En estos primeros No mucho Pero luego obviamente Te voy a adaptar Y que cualquier cosa Que tú necesites Yo voy a estar ahí Eso ya yo lo leí contigo Y debería saberlo Los amigos apoyan Aunque piensen Que están haciendo Las cosas que son incorrectas Pero te digo una cosa Cuando haces algo de corazón Nada es incorrecto Otro mensaje que me quedé El otro día Es que cuando un amigo está mal Hay que escucharlo Quédese con esa frase Exacto Saber escuchar Hay que saber escuchar Muy importante Y estar ahí Muy importante también Sí, porque Igual que estamos en el pico No lo digo por ti Que sé que estás ahora bien No hay un momento en tu vida Que vas a estar abajo Y ahí es cuando realmente Te vas a dar cuenta De quién está Con quién has estado Cuando el pico está abajo Sí, amigo Etcétera, etcétera Todo se demuestra Eso es un facto Sí, amigo Yo voy a estar arriba y abajo O sea, tú tienes una tabla de surf Que de pronto estás Surfeando los picos Bueno Una pena por Por todos ellos Pero eso Que no es que Desaparezca, ¿sabes? Que vas a seguir estando Amigo Vamos a seguir siendo amigos Y vas a estar en los vídeos Que te apetece Hombre, hermano Me jodería Un vídeo menos para ellos Me jodería que Le danse el vídeo Y no seas mi amigo Por eso Un vídeo menos para ellos Pero No pasa nada Felicidad Y Más visitas para ti Piensa que los tiros de calidad Le condite Lo puedes hacer tú No, eso es como El bolsado de Messi Que sigan su Para ti lo cogió Eso se reserva a mí Es broma, amigo Tú sabes que A mí me gusta Vacilar con eso Es que no sé, tío Es que no sé qué decir Más Yo Mantengo la esperanza Yo si algún día Te va a venir Mi chispa A gustísimo La chispa va a volver Eso te lo digo ya De antemano Pero otra cosa es que lo suba a YouTube La chispa va a volver Yo grabaré mis cosas Las tendré ahí Portátil Las veré Y ya está Pero si algún día me apetece Ahora aparece de repente mañana Haciendo string en Kik En la cara Estás más loco Estás más loco Era un chiste Obviamente algo que está dentro de ti Se despierta Algún día Eso está claro Pero con todas las cosas que yo he vivido Y demás No sé si Volveré La verdad No quiero dejar un mensaje de esperanzador De que voy a volver Y demás Y tampoco puedo dar uno Y tampoco puedo decir que no Porque nunca nadie sabe Las vueltas que da la vida Y ni demás Una cosa tengo clara Y quiero que la tengan clara ustedes Y es que si vuelvo No va a ser por dinero Se los juro Porque si fuera por dinero Ni lo he dejado O sea que Es que no sé No, mi vida Creo que ya dijiste esto Básicamente Más o menos Tú naciste para esto, amigo Es lo que hay Yo nací para esto Las estrellas nacen para algo Las estrellas, sí Elvin Prasley Algunas nacen para otra cosa Pero se adaptan A su manera A estas cosas Otras nacen Como tú Porque tú Creas contenido Tienes una mente Privilegiada Siempre te lo he dicho Y luego estoy yo Que hace el pinga por la calle Básicamente Que no tiene ver con eso No, amigo Tú es una leyenda Pero eso Que seguro que Te va a venir bien a mí Mentalmente sobre todo Porque soy una responsabilidad Y si no estás a gusto Hacer cosas Que no estabas a gusto Eso te va creando Un nudo Y te entiendo perfectamente Y quien vea el vídeo También lo tiene que entender Somos personas Y si algo no nace Podría ser un falso Y hacerlo como tú dices Por dinero Y estar mal Exacto O ser transparente Y mirar por ti Porque quién va a mirar por ti Si no eres tú mismo Esto es un trabajo Esto es un trabajo, amigo En plan El crear Cosas para el canal Es un trabajo Y es el trabajo De mi sueño Pero yo Siempre lo he sentido Como Eso Como Mi hobby Mi Que me quita Las cosas a la cabeza Y lo que está haciendo Últimamente Es al revés O sea Me estoy solo De cosas malas De esto No sé qué Ustedes no lo ven Pero es lo que yo He vivido Y cuando pierdes eso Para mí pierde todo el sentido Yo no soy un falso Digo las cosas que pienso Como lo siento Y Me duele muchísimo Porque Es una vía de escape Muy grande para mí Y Ya está No sé Si me voy a decir Si sigo hablando Lloro Paso No quiero hablar más Y no broma O sea que paso Solo puedo darle las gracias A todos los que están aquí A Rui Man A los chicos Que siempre han estado aquí Apoyando Y Y poco más puedo decir Solo puedo darle las gracias Por todos estos años vividos Y ya está Amigo Un abrazo Un borde Un abrazo Confío Dejo que despido el video ¿Lo despido yo? Sí Bueno familia Sé que es un mensaje De mierda Sé que Esto es muy triste Para mí el primero Se los aseguro Pero bueno El mensaje con el que me quiero despedir De todo esto Es eso Que Haga lo que te llena Para en esos momentos de tristeza Estar a tope Les quiero muchísimo Y Si algún día Esta chispa Vuelve a estar en mí No duden que Estaré aquí Grabando videos Y a tope Les quiero un montón Les llevo mi corazón Y nada Voy a poner un currículum En el líder ¿Vale? Abrazo Ya no sé No pude Llenar este vacío Y cuando todo se hiele Cuando todo me supere Dile Que por lo menos lo intenté Ser mejor que ayer A veces divago un poco entre recuerdos Y otras veces me siento un loco Por un mundo de cuerdos Pero Recuerdo que es el precio Que he de pagar Por tener dos ojos En un mundo de tuertos Y yo Que demasiado veo Que te busco en las letras De todas las páginas Que leo Sé Que todo es un recreo Como cantabas Esto pa' esto es un paseo Que llega a su final Ya Que soy yo y nadie más En todo lo que vendrá Que nadie sabe Todo lo que hay detrás De mí en la oscuridad Y que si ya no está No es tarde Pa' redimirme Pa' demostrarme Que ahora no voy a mentirme De frutis se me fue la tilde Pero sigo solo Y solo con esto me sirve Sigo Firme Cuando viene el episodio Triste Sigo Firme Porque ahora no quiero morirme No Ya gasté el dinero que no tengo Ya hablé mil idiomas que no entiendo Mil errores y no aprendo Sigo caminando y entendiendo Que solo los finales son eternos Wow Ya no sé Qué hacer Me siento Perdido Será que No pude Llenar este vacío Y cuando todo se hiele Cuando todo me supere Dile Que por lo menos lo intente Ser mejor que ayer Eh eh Y cuando todo se hiele Cuando todo me supere Dile Que por fin lo logre Soy mejor que ayer Eh 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 Soy mejor que ayer Soy mejor que ayer Eh 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 Soy mejor que ayer Soy mejor que ayer porque ayer Porque ayer era Empezó a King peace